España y Japón prevén estrechar sus lazos económicos gracias al futuro acuerdo comercial entre Tokio y la Unión Europea y a la oportunidad que supone el Brexit, según destacaron representantes empresariales y gubernamentales, en un foro en Tokio. Este es el principal mensaje que se transmitió en la reunión número 26 del Comité Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación Empresarial, que tuvo lugar el jueves en la capital nipona en el marco del viaje de Estado a Japón de los Reyes de España. El comité se celebra cada año alternativamente entre Japón y España, con el fin de promover los intercambios entre las empresas y las autoridades de ambos países. La mayoría de los participantes destacaron el crecimiento económico que experimentan tanto España como Japón, así como las oportunidades que se presentan en el horizonte para avanzar en la integración y en la cooperación en materia comercial. Esta evolución se refleja en el crecimiento del 20% del comercio entre ambos países durante el último lustro, hasta alcanzar las exportaciones españolas los 2.405,67 millones de euros en 2016, frente a unas importaciones niponas por valor de 3.639,33 millones de euros, según datos del Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX. Por su parte, España quiere servir de plataforma para empresas niponas que operen en el mercado único o que quieran expandir sus operaciones a Latinoamérica, mientras que Japón puede ejercer el mismo rol para compañías españolas con sus miras puestas en el centro o en el sudeste asiático. En el acto participaron más de 500 empresarios españoles y japoneses, entre ellos responsables de compañías que operan en Japón como Iberia, ACS, Jestam o Grupo Ortiz, mientras que en el lado nipón destacaron Mitsubishi, Sumitomo, Mitsui, Nomura, Nissan, NEC, Panasonic o NTT. ¡Aplausos!